Esta palabra de Dios que me ayuda, esta semilla que es la palabra de Dios, voy viendo, me ha ido ayudando para entender y ver cómo me llega, si solo la escucho me queda como sabiduría, oye que me lo hace, o pasa mi corazón, se hace vida, da fruto, veamos hoy día, que nos dice, con cual nos identificamos a nosotros a lo mejor, y nos toca en terreno pedregoso, y la palabra y el Espíritu Santo me ayude a verme si yo estoy por ahí, la semilla que cayó en terreno pedregoso, se refiere a los que al oír el mensaje, lo aceptan con alegría, pero no tiene raíz, creen por algún tiempo, pero cuando llega la hora de la prueba, se echan para atrás, palabra de Dios, yo creo hermanitos queridos que aquí estamos muchos, muchos, alegremente, voy al retiro, voy al encuentro, voy a un grupo de oración, oleo la palabra, uy que gozo, pero que palabra más linda, que cosa más maravillosa, pero que verdad más grande, uy feliz, contento, hasta que una enfermedad, un problema, una desilusión, algo hermano querido, negativo, y ahí te llegó mi alegría nomás pues, ¿ah? y no hermano querido, ¿por qué? porque no tenía la raíz, era pura piedra, no se nos alcanzó la palabra, la semilla a llegar a la tierra para hacer fe, eso pasa con nosotros, la tomamos con mucha alegría, pero superficialmente, no la va a durar, porque es importante hermano, ha querido demostrar con mayor ahínco que estamos con la palabra de Dios, que estamos con el Señor, aún en los problemas, es la canción, yo te alabo, aún en las tormentas, yo te alabo Señor, porque esa tormenta sé que va a pasar, ahí tiene que venir mi alegría que sentía cuando recibía la palabra, es la tormenta, esa alegría esperanzadora, que es la alegría en la resurrección, que sé que el Señor venció la muerte, venció el mal, vino para eso, vino a salvarme, vino a sacarme de la miseria, vino a sacarme de ahí de la droga, vino a sacarme de la mugre en que estoy, a eso vino, para decirme, yo vencí eso, vamos, levántate, estoy a tu lado, confía en mí, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida, me han dicho que lo repita cien veces hermano querido, para que quede ahí, o sea que cuando estén el problema de conocer, el Señor es mi todo, Él me va a levantar, vamos Señor, confío en Ti, entonces hermanos querido, ahí, veamos hoy día, que piedras tengo, que impide que mi raíz llegue al fondo, cuáles son mis inquietudes, mis preocupaciones, qué es eso que me impide, que esta palabra de Dios sea efectiva, viva y eficaz, aún en el tormenta, aún en el problema, aún en la enfermedad, ahí es donde tengo que demostrar, si yo estoy siguiendo al Señor, también en su pasión, también en su cruz, porque voy a querer gozar con Él solo en la resurrección, también en el dolor, porque sé que lo acompaño, Él me acompaña, un dolor ofrecido, y vamos a la resurrección, vamos a esa alegría esperanzadora, así que digámosle al Señor, Señor, ayúdame a que esa alegría esperanzadora, nunca, nunca me falle.